Yo no sé si tú me gustas como yo te gusto a ti El problema es que a ti se te nota mucho más que a mí Yo ya vi cómo me miras cuando paso por ahí Yo jugué a que no quería, pero el juego lo perdí Pierdes el foco cuando te toco y no te puedes controlar Y te vuelves loco cuando te choco y no te puedes separar Lo que tengo yo, te acalora Lo que tengo yo, te controla Lo que traigo yo, te sofoca Lo que tengo yo, te enamora Ay baby, bájale al amor y bájame las pretensiones Sin explicaciones, yeah Que esto solo es diversión, baby, no te me enamores Te una, rompe corazones Ay baby, bájale al amor y bájame las pretensiones Sin explicaciones, yeah Que esto solo es diversión, baby, no te me enamores Lo que tengo yo, te acalora Lo que tengo yo, te controla Lo que traigo yo, te desofoca Lo que tengo yo, te enamora Pierdes el foco cuando te toco y no te puedes controlar Y te vuelves loco cuando te choco y no te puedes separar Pierdes el foco cuando te toco y no te puedes controlar Y te vuelves loco cuando te choco y no te puedes separar Lo que tengo yo, te acalora Lo que tengo yo, te controla Lo que traigo yo, te desofoca Lo que tengo yo, te enamora Lo que tengo yo, te nadar Tengo mayores deberes vacíes Tengo jonieros serguido Lo que tengo yo, te voy a matar Tengo una, tenera, una vez Lo que tengo yo, te conozco Tengo que ser suelo Gracias.